Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, en este caso va a ser The Evil Within Ya os dije que iba a comprar este juego, llevo muchísimo tiempo esperándolo como gran fan de los primeros Resident Evil y Silent Hill Bueno, la ambientación es parecida, ¿no? Dicen que la jugabilidad es parecida al Last of Us y Resident Evil 4 La ambientación a los juegos antiguos de Resident Evil en 1, 2, 3 Entonces, para mí, es que es absolutamente perfecto, ¿vale? Yo normalmente las predicciones que hago de los juegos que van a venir, suelo acertar bastante Y ya dije hace mucho tiempo que Alien iba a ser un juegazo Y, o sea, para mí está siendo un juegazo The Evil Within va a ser otro juegazo para mí Y veremos qué juego va a ser Pero yo estoy convencido que va a ser un juegazo Y bueno, para los que no me escuchasteis lo que dije en aquel entonces Preveo que Assassin's Creed Unity va a ser un poco castaña Y lo dije ya hace meses, ¿eh? Cuando os lucía súper bien, no sé qué Pues dije, va a ser un poco castaña No va a ser castaña, pero digo que no va a estar a la altura de lo que pensamos que va a estar, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejo ahí en el aire Far Cry 4 será igual que el Far Cry 3 en otro sitio diferente O sea, va a ser igual calcao Y por último, el último que voy a comprar va a ser ¿Cuál? Uy, me falta uno Me falta uno que grave... Ah, GTA V O sea, GTA V tengo todas las confianzas puestas en GTA V O sea, ahí no tengo que ni prever nada ni nada Ya Rockstar me ha dado la confianza Y bueno, en este caso vamos a abrir con un tenedor Tenemos aquí el paquetico, ¿vale? Que nos ha llegado ahora A ver Sí, sí, sí Tenía que haber cogido un cuchillo Ya lo sé Venga ¿Qué coño? A ver Vamos a intentar abrir esto Oh, yeah Vale Pues voy a abrir de otro lado también Ahí Perfecto Aquí tenemos la caja abierta, ¿vale? Y a ver qué nos trae por aquí Uy, uy, uy Aquí trae cosas ¿Qué? Uy, espera, espera, espera Aquí trae cositas A ver Bueno, no, no trae cosas Trae la factura Trae la factura Después una revista oficial de Nintendo A ver qué es Pues con juegos de Nintendo y así O sea Pues bueno Sí, publicidad Sin más Y después ¡Uh, qué guay, tío! Es en 3D ¡Qué guay, chaval! A ver si lo veis ¿Veis que es en 3D? ¡Qué guay, chaval! Ay, es que estoy loco, tío, con este juego ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! A ver, sin joderlo Vamos a intentar abrir sin joderlo Que me parece que ya le he hecho la primera raya Me cago en la leche, puta A ver Ahí Ahí Vamos Ahí, perfecto Es que no me gusta nada Soy coleccionista, coleccionista Y no me gusta nada rayar Ni nada Las cajas Vale, así Perfecto Quitamos El El papelito Ya vemos aquí ¡Qué guay, chaval! Está muy bien Me gusta mucho A ver, a ver Vamos a abrir esto Sin rayar ni nada A ver Ahí Perfecto Abrimos Y tenemos eso A ver Sacamos Ah, vale Es una foto Pensaba que era la cálula del juego Vale, vale Es una foto Ah, vale Esto es un doble compartimiento Aquí va el juego Y ahí va la cálula Entonces tenemos esto 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 Y el juego ¿Vale? A ver Lo primero Bueno, lo primero de todo Esta cosita de aquí Que está muy bien O sea, me gusta mucho como cálula O sea, no tengo ningún juego así O El Infamous uno trae Alguno de estos, ¿no? Pero bueno No tengo ninguno así yo O sea, está muy bien O sea Me gusta Me gusta Después nos trae un libro De artes ¿Vale? Creo que es de artes Espera Ah, no Es un diario Es un diario Vale, vale Tiene fotos así Y es como un diario ¿Ves? Con foticos Y ¡Oh, qué bien! Y recordar que esto tenía el mismo precio Que solo el juego O sea Con lo que a mí Vamos Me viene genial Y por último El juego El juego en sí Include The Fight Change Pack Pues vale Abrimos Si está incluido eso Son códigos O sea Voy a tener un poco de cuidado Con los códigos A ver, por favor Que traiga un poco Una libreta Una libreta No Un manual Un poco grande Tío Ahí Si el juego tan Tan a lo antiguo es Tío Que traiga un manual bonito Tío No sé A ver Tenemos aquí el juego Voy a abrirlo Y voy a mirar primero Ahí Quieto Muy bien Eh ¡Oh! Ah, no Joder Ha sido Un espejismo Ha sido un espejismo Tío A ver Tenemos aquí códigos Bueno No voy a enseñar Es que está todo bien De códigos Simplemente así ¿Vale? Detrás de estos Están todos los códigos Y aquí está el juego Y detrás de A ver Ah, mira La contraportada La que elegieron Mira Vamos a sacar Esto Esta es la contraportada Que elegimos los usuarios Si os acordáis Podríamos votar Que contraportada Podríamos elegir Y bueno Elegimos esta Entre todos Y salió esta Y bueno Ahí está la contraportada Pues nada gente No sé qué deciros La verdad que estoy muy contento Me gusta mucho la edición O sea Una edición Bonita Así no es solo el juego Tío Me gusta pagar O sea Si pagas el juego Tío Que te traiga el juego Con alguna cosita Con un diario Con Bueno Esta cosita en 3D Bueno Estas cositas Que añaden al juego Aunque sea si pagas 70 euros 65 Pues Coño Que te venga con algo No solo el juego No sé Me parece un poco Seco No sé Que tampoco cuesta mucho Hacer estas cosas Tío Yo creo O sea Yo creo No sé Y le da bastante vidilla A la compra Y la gente Yo creo que compraría Muchísimo más Si se hiciesen estas cosas Así A menudo En todos los juegos Yo creo Vamos No sé Es mi opinión Igual cuesta mucho Igual No sé Ni idea Pero Pero bueno A mí me encanta O sea Me encanta Me ha encantado Empezaré a jugarlo En nada Me voy al gimnasio Vengo Y empiezo a jugarlo Porque tengo muchísimas ganas Y ayer En el directo de Alien Dijimos que esto Que a ver si Si vamos a Jugar a Devil Within hoy O Alien Entonces yo hoy Preferentemente Voy a traer Devil Within un capitulito No va a ser guía Simplemente va a ser un capítulo ¿Vale? Comentado Cortaré los mejores cachos Para que sea un poco más ameno Dar el gameplay Y Y nada Os traeré hoy Porque es bueno Desde el primer día No sé Hay que estrenarlo Un poco al canal de Youtube Un poquito No sé Tengo muchas ganas Y mañana Si eso Si llegamos En el vídeo de Alien De ayer A los 30 likes Ya os dije Estamos muy cerquita No he visto en todo el día Pero ayer estuvimos muy cerquita Con lo que Mañana tendremos Directo a Alien O Devil Within Lo que queráis Uno de los dos ¿Vale? Tendremos un directo de los dos Entonces Vosotros decidís Si vosotros Si apoyáis ese directo Habrá otro directo ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Compartidlo Y nos vemos en la siguiente Adiós 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 Adiós